Ya cayó el perro de hacer Y derribamos el muro de Berlín Y ahora todos juntos como hermanos Vamos de la mano a comer un putrequín Y si Lenin levantara la cabeza ¿Qué habéis hecho? Darle un burguer con queso El imperialismo americano Al lado en Rusia, en Polonia y en Berlín Magistro de lucha comunista Y de resistencia, ¿qué acaba aquí? Si en Moscú, reina el capitalista El pueblo cubano debe resistir ¡Vámonos nuestros! Magistro de lucha comunista Y de resistencia, ¿qué acaba aquí? Si en Moscú, reina el capitalista El pueblo cubano debe resistir Y ahora qué? Tenemos democracia Reina la mafia, el dólar está aquí Y ahora qué? Tenemos democracia ¡Hombre y miseria! 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 No llevaré ninguna bandera Ni parte de mi frontera Mil leyes por vivir Que suena la tierra Aquí trabajo, mi pueblo Aquí es donde viví Y aquí quiero morir ¡Hombre y miseria! Y ahora qué? Le demos democracia Reina la mafia, el dólar está aquí Y ahora qué? Tenemos democracia ¡Hombre y miseria! ¡Hombre y miseria! ¡Hombre y miseria! ¡Solid compañeros! ¡Lohamed, el mago de hoy!